¿Y por qué mejor no me regalo un pincel? Bueno, mi hermana la voy a ubicar ahora, el Ricky Foster, ahí está. Hola, Jean-Felipe. Sería Ante, ahí está Luca. Un pensamiento para dilatar este ambiente tenso que usted generó. Of course, my course. Tu choro, a ver, tu choro aquí. Cuidado con lo que hay que hacer. Closapo, closapo, ahí, closapo, ahí. Cuidado, nada más, nada más, no, si no voy a hacerla, no, no, no. ¡No, no, no! Pero vamos a agradecer a nuestros viciadores, a nuestro clásico fábrica de sombreros Montero. Si usted no se lo sabe poner, yo se lo pongo entero. Y también... ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Y también agradecemos a casa de mascotas María Fernanda. Si su loro tiene el pico chico, ella se lo agrada. ¡Vamos por el pensamiento! Más vale un polvo en el año que mil pajas en un baño. ¡El confundidor! Suavecito, suavecito. Pero es mal que está suavecito ese. Suavecito, sí, suavecito, tranquilo. El director ya está haciendo el currículum ya, sea para mí o yo también. ¡Los vamos juntos! ¡Los vamos! Oiga, voy a seguir con su hermano. ¡Ah! Sí, porque le gusta a usted. Le gusta a los sabestias, este cuero, la lo que hace. ¿Sabes cómo le dicen a la hermana de esta? ¿Cómo? En el sur, porque los dos somos del sur y ella la conocí yo. La bicicleta sin cadena, le decían. ¿Y por qué? Hay que ponérselo para que ande. Mira, que a tu hermana le dicen la flauta. ¿Por qué? Más lo que suena cuando le sopla en el hoyo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!